Buenas noches a todos, estamos aquí el señor presidente y yo, porque hace breves momentos nuestro entrenador Andrés García Teva nos ha comunicado que presentaba la dimisión, evidentemente una situación ahora mismo impactante, pero como personas profesionales y transparentes que somos y este club de muestras, pues estamos aquí ahora a bote pronto y sin ningún tipo de más respuesta de la cuenta, simplemente, bueno, pues me ha dicho que ha dimitido mi relación con él, al igual que con todos nosotros, es extraordinaria y la mía es excepcionalmente extraordinaria y a raíz de ahí, pues bueno, estamos impactados porque obviamente es una situación complicada, inesperada y que bueno, estamos intentando por todos los medios, pues intentar que recapacitara y que nos dijera, pues evidentemente los motivos, como ha dicho aquí, no está siendo feliz, es un hombre de suma experiencia en el mundo del fútbol y de muchísimos años y voy a llevar una serie de días y de semanas, pues no siendo feliz en el plano humano y personal y a raíz de ahí, pues bueno, no puedo decir más, simplemente porque estoy diciendo sinceramente lo que nos hemos encontrado. Bueno, obviamente lo primero que se llama a la Junta Electiva es al señor presidente y de momento, pues estaba cerca de Isapín y estamos aquí y ahora mismo, pues bueno, lo único que podemos hacer es venir aquí, dar la cara al jerecismo, a los medios de comunicación y decir, bueno, lo que ha pasado hace 10 minutos o 15. ¿No sabían ustedes absolutamente nada antes del inicio del partido ni nada? Absolutamente nada y el que me conoce sabe perfectamente que yo no voy a tontear ni a especular con este tipo de circunstancias. No sé nada y mi relación con él es bastante íntima, estrella y o sea, estamos día a día, 24 horas juntos, porque además somos muy similares en muchas situaciones a raíz de ahí. ¿Tenés algún pensamiento ya de quién se va a sentar en un partido? Hace 10 minutos lo has dicho. Me lo imagino, pero la última pensamiento... No voy a pensar en estos momentos como lo de Jesús López, cuando seleccionan a Jesús López y me preguntan y vas a... Bueno, señores, vamos a ver las circunstancias, vamos a ver la lesión y ahora vamos a ver las circunstancias profesionales. O sea, no me voy a poner a pensar porque no son nuestros valores, ni yo me voy a poner ahora, ni me apetece, ni debo, ni tengo ganas, ni voy a hacerlo ahora porque es algo de pronto y estamos impactados con la noticia porque lo que queríamos y lo que queremos es que no pasara esto. ¿Y tiene un partido un domingo? El domingo de Bajo Amo, que entrenamos mañana. De sorpresa, de sopetón. Es que incluso los jugadores no sabían absolutamente nada, o sea, que es que nos ha convenido todo. Él nos ha dicho, ahora nos ha comentado que ya lo tenía decidido desde antes de empezar el partido. O sea, que ya lo tenía decidido, entonces sí lo tenía decidido y nosotros hemos intentado que dé marcha atrás y nos ha dicho, es que lo he dicho ya en rueda de prensa y esto no consiste en que yo llegue ahí de una pataleta, pataleta de decir me voy y ahora vengo y digo ahora me quedo, ¿no? Es que lo tenía meditado, lo que ha dicho Edu, que nos ha comentado ahí él, que no es feliz, que está con mucha ansiedad y que no sabe lo que le pasa y que esas circunstancias personales él la sabrá, pero que no se lleva mal con nadie, ni con los jugadores, ni con nadie, ni con el director técnico, ni con el cuerpo técnico, absolutamente con nadie. O sea, que nos ha cogido todo sorpresa, la verdad. ¿Se le ha planteado una posible marcha atrás a Leónardo? Sí, claro, claro. Y él es lo primero que lo ha dicho, de hecho que no. Sí, sí, claro. Sí. Pues nada, afrontar el partido el domingo y otra cosa no podemos hacer. Ya pensaremos y meditaremos lo que tenemos que hacer. Ahora mismo evidentemente estamos un poco tocados sentimentalmente y humanamente, porque es una persona a la cual lleva aquí trabajando con nosotros mucho tiempo y tenemos una excelente relación, entonces a raíz de ahí, pues bueno, la aceptación. Actúa ahora mismo, pero bueno, venimos y damos la gana y explicamos un poco la situación. ¿Alguna cosita más? Nada más. Vale. 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 Vale.